Aunque la primera configuración de iOS 7 nos pide introducir nuestros datos de iCloud, puede que prefirésemos omitir ese vaso porque no teníamos una cuenta creada. Os explicamos cómo hacerlo. Iremos a Ajustes iCloud, allí podremos introducir nuestra cuenta o crear una cuenta nueva. Solo tenemos que introducir la fecha de nacimiento y nuestro nombre para comenzar. Lo siguiente que nos pedirá será elegir entre usar una dirección de correo existente u obtener una dirección iCloud gratuita. Vamos a seleccionar esta opción para crearla y que nos sirva como ID de Apple. Tendremos que estar seguros cuando la creemos, ya que no podremos modificarla. Esta cuenta también nos servirá como correo electrónico. Para ofrecernos más seguridad, no solo tendremos que establecer una contraseña, sino que además podremos crear hasta tres preguntas y respuestas personales a fin de recuperar la cuenta si olvidamos la contraseña o se bloquea. El siguiente paso es el opcional. Podemos especificar una dirección de correo alternativa para validar nuestra identidad en caso de problemas. Desde aquí seguiremos los últimos pasos que nos mostrarán los términos y condiciones de iOS 7 y iCloud. Ahora ya tenemos nuestra cuenta activa y configurada en el iPad. En los siguientes apartados podremos escoger qué información queremos que se sincronice en el iPad y cuál no, tan solo tendremos que ir marcando las opciones. En la parte inferior tendremos la información del almacenamiento en la nube, para copias de seguridad y sincronización. Apple nos ofrece 5 GB de espacio gratis, así podremos usar las ventajas de iCloud en nuestro iPad. El de la Nube 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 de la Nube. ¡Gracias!